Nueve de las cámaras de videovigilancia, ojos de águila, captaron el instante en que dos sujetos a bordo de una moto asaltaron a tres ciudadanos que estaban conversando en el sector de las Malvinas, esto también al sur de Guayaquil. La policía ejecuta operativos para reducir este tipo de delitos en la zona. Eran las 5 y 15 de la mañana cuando un sujeto se baja de una moto para robar las pertenencias a tres ciudadanos que estaban sentados en el portal de una vivienda en el sector de las Malvinas al sur de Guayaquil. Una cámara de ojos de águila capta al conductor de la moto dando vueltas esperando que su compinche termine su fechoría. Él los amenazó con un arma y se les llevó lo que más pudo incluyendo una mochila. Luego huyó con su compinche. Según los moradores de las Malvinas, es común ver a transeúntes que son víctimas de la delincuencia bajo esta misma modalidad. Venía yo caminando, la moto pasa, regresa, me mira, regresa y se baja uno, me coge por detrás, dame el teléfono, dame el teléfono y me revisan. Me revisan todas, todas me revisaron, me encontraron el teléfono y se me llevaron el teléfono. Mi hija estaba sentada en la vereda allá por mi casa, pasaron mi moto, la vieron con la amiga de ella que estaba chateando y le sacaron pistola a la niña de 12 años y le quitaron el teléfono a las dos niñas. Ellos van en la moto y prácticamente si usted no agarra bien su cartera se la van arranchando y uno el susto, imagínese, el susto sobre todo que pasa. La policía del sector realiza operativos constantemente para combatir el AMPA. Enfocados a las motocicletas, sea con uno o con dos ocupantes, pueden ser motocicletas sin placas o alterados de chasis o son motos robadas, las cuales se utilizan para cometer estos hechos. De hecho afirma que estos controles están dando resultados. Varias motos de dudosa procedencia han sido retenidas. En este caso no coinciden los números con el chasis como consta en la matrícula. Es así que estas motocicletas son utilizadas para cometer actos delictivos. Hemos tenido aproximadamente unas 22 detenciones, lo que es detenidas. ¿Robo a personas? Sí, robo a personas. ¿En motocicletas? En motocicletas. Los operativos se intensificarán en diversos horarios. Informó Roselena Vázquez.